Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto verlos. Esas canciones que estás pensando ahorita que si decido cantar yo solo, sin el café con Dios, no escojo esas canciones. Escujera otra quizás. Entonces es bonito que tenemos esa variedad y esas canciones viejitas, viejitas, pero edificantes. Miren, estamos en Tito. Ayer estuvimos en el capítulo 1. Hoy seguimos con Tito capítulo 2. Entonces ojalá que tengan sus Biblias, sus cuadernos, sus lápices y que cualquier cosa, no es el estudio completo lo que anotamos necesariamente, pero alguna frase, alguna idea, algo que les importe, que les toca el corazón. Entonces agarramos de ahí y seguimos nuestro día. Capítulo 2. Es un capítulo corto, dividido más o menos en dos partes, según lo que escribe Pablo, que sería del 1 al 10 y del 11 al 15. Entonces hay dos énfasis un poquito distintos que se notan en el escrito. La primera, me gusta lo que dice la versión Reina Valera, la nueva versión internacional, que es la que uso más yo, lo cambió un poquito. Pero en el versículo 10 dice que nosotros tenemos estas indicaciones aquí de conducta. Esto es una exhortación a la moral, al vivir para adornar la doctrina, para que nosotros adoremos la doctrina. Entonces, del 1 al 10, de los versículos del 1 al 10 de aquí de Tito 2, nos recuerda primera de Timoteo 5, 1 y 2. Y también Pablo le dijo a Timoteo cosas semejantes, a diferentes gentes, cómo se tenían que comportar. Lo interesante, vamos a leer el versículo 1. Dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Acuérdense que ese es un tema, una frase que se usa muy exclusivamente y está en las pístolas pastorales, ¿verdad? Pero entonces, una cosa que haríamos nosotros en nuestra hermandad, ¿verdad? Es hablar de la sana doctrina. Estaríamos hablando de que tenemos que tomar la cena todos los domingos, que cantamos, alabamos sin instrumentos, que las mujeres no enseñan, que el pan es sin levadura, el nombre que tenemos que tener afuera en el aviso. En cambio, Pablo no habla de nada de eso. Nosotros nos enfocamos mucho, las iglesias de Cristo nos enfocamos mucho en esa parte del ejercicio, del servicio. Y aquí lo que Pablo hace, cuando habla de la sana doctrina, se va directamente al carácter del creyente y habla a todos. Los ancianos aquí no son los pastores o los obispos, son simplemente ancianos. Es la misma palabra, pero el contexto determina si está hablando del oficio, ¿verdad? De anciano en la iglesia o del anciano de edad. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 2, a los ancianos enseñarles que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Una vez es difícil enseñarle a un viejo, dependiendo cómo sea también el hombre. Por eso es que le dice Pablo aquí a Tito, mira, de todas maneras hay que enseñarles. Quizás no quieran porque piensan que ya saben todo o quién sabe cómo estarán en su fe, pero hay que enseñarles. A las ancianas, versículo 3, enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Eso es más o menos como diríamos ahorita, este, alcohólicas. No pueden ser alcohólicas, no pueden estar tomando, emborrachándose, ¿verdad? Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposas. Entonces ahí es donde están las mujeres jóvenes y a sus hijos. A ser sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Aquí empieza con esto que es bien interesante, que son tres razones. Esta es la primera. Son tres razones por las que tenemos que tener una moral y una conducta de sana doctrina que refleje nuestra vocación, nuestra fe. Esa es entonces la primera, ¿verdad? Para que no se hable mal de la palabra de Dios, dice la reina Valera, para que no sea blasfemada la palabra. Acuérdense que la gente del mundo nos juzga a nosotros, a los cristianos, con una medida más estrecha, inclusive la que ellos no quieren hacer, ¿no? Entonces a veces nos dice que es cristiano y mira lo que está haciendo. Y resulta que si se lo hace el tío o el vecino o el hermano de ellos, no importa. Pero como es el cristiano, ahí sí importa. Y algunas veces también eso pasa con los ministros. Ah, mira, ese es el ministro. Ese no se tiene que poner bravo, porque ese es el predicador. Ah, pero entonces los miembros sí se pueden poner bravo. Entonces tenemos la tendencia de medir algún grupo, algunos grupos de gente más apretadito. Y de todas maneras, Pablo también entendiendo esto, porque prácticamente es así. Necesitamos vivir de tal manera que la gente no tenga cómo blasfemar la palabra. Eso quiere decir que por nuestra conducta la gente bendice o blasfema. Versículo 6. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras. Dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces también en la Reina Valera dice para que, de modo que el adversario se avergüence. Entonces otra vez, eso se hace por el testimonio nuestro, por la vida entonces que llevamos. Versículo 9. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles, a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Resulta que me gusta más la palabra que traducen adornar porque viene de la palabra que sacamos nosotros ahorita, cosmético. La palabra cosmético. Entonces, esa no es exclusiva de Tito, sino que también en Primera de Timoteo 2.9, Pablo la usa cuando dice, le dice a las mujeres que se atabíen de ropa decorosa, usa la misma palabra. Y en Apocalipsis 21.2, Juan también la usa cuando está comparando al cielo como una esposa ataviada para su marido. Entonces, el adornar no es maquillar así con el hueso duro que se pone en la mañana uno, ¿no? Eso no es apariencia falsa, eso no es un montaje falso. sino que el adorno tiene que ver con ese decoro. Y eso viene de esta conducta que nos está hablando Pablo aquí. No tenemos que estar falseando. No es nada más una fachada, no es una máscara. no es falso, no es falso, sino que somos como como todas estas recomendaciones. Somos todos, no es que nada más porque a las mujeres no se les dice en el amor como se le dicen a los ancianos, entonces ellas no tienen que hacer eso. No, eso no es así. Es todo para ahorita, lo aplicamos para todos. Entonces, necesitamos desarrollar en nuestra vida estas señales, esta forma de vivir que va a adornar nuestro mensaje. Entonces, lo que vamos a hacer hablando, por supuesto, enseñando con la palabra, activamente anunciando el evangelio, ¿verdad? también lo hacemos con nuestra conducta. Necesitamos vivir de tal manera que la gente quiera ser como los miembros de la iglesia. Entonces, sí importa. Esa sí es la sana doctrina. Otras cosas son importantes, por supuesto. pero nosotros necesitamos enfatizar el carácter que nosotros mostremos la gracia, el amor, el perdón de Dios en la manera en que vivimos con los mismos miembros de la iglesia y con los de afuera. Porque los de afuera son los que van a ser atraídos entonces en este caso. Entonces, me encanta ese versículo y estas recomendaciones de Pablo. Acuérdense que no nos quedamos nosotros con eso, sino que tenemos aquí el ejemplo que le dice a las a las ancianas, ¿verdad? En el versículo 4, que las ancianas aconsejen a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos. Eso no es así tan natural. Es una madre, eso es el instinto materno. Bueno, sí, pero ¿cómo se ama según la voluntad divina? ¿Cómo se atiende al niño según lo que Dios quiere? ¿Cómo trato yo de formar en esta en esta persona que es mi hija o mi hijo a Jesús? Entonces yo puedo cualquiera le da una arepa y avena y tómate tu leche y el niñito crece. Pero entonces es distinto cuando influenciamos de tal manera que moldeamos el corazón al de Jesús y nosotros empezamos a trabajar en el carácter de este niño, de esta niña transmitiéndole más por lo que hacemos que por lo que decimos. Ya lo que somos más viejos sabemos que los hijos y nosotros mismos hacemos más cosas que vimos de nuestros padres a las que lo que ellos decían. Entonces los que fumaron en algún tiempo quizás su papá que fumaba tu mamá si fumaba no te decía mira fuma que sabroso ella estaba fumando ya la mía me decía que vaya y que le prendiera el cigarro en la cocina entonces yo iba y le prendía el cigarro y se lo traía entonces por supuesto al rato ya me encontraba yo con mi cigarro en la boca ella nunca me dijo que fumara pero la veía ella y a mi papá cuando venía a todos mis tíos a todo el mundo entonces uno va por lo que ve es importante que nosotros mostremos adornemos honremos la palabra el mensaje el evangelio con nuestras acciones ellos nos están viendo los miembros de la iglesia nos están viendo y los vecinos nos están viendo el compañero de trabajo nos está viendo el que te cae mal al que tú le caes mal te está viendo todo el mundo nos está viendo entonces vamos a hacerlo de tal manera que presentemos el evangelio como una novia que se arregla ataviada para la venida del marido dice en la reina valera ok fíjense entonces desde el 11 hacia abajo en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad esto es uno de los pasajes más lindos más más concisos más más resumidos mira que belleza la idea completa este que leímos también hoy en la lectura de hoy en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas así podremos vivir en este mundo con justicia piedad y dominio propio entonces ahí ya le empieza hablando de lo que recibimos y lo que vamos haciendo lo que vamos dando así podremos vivir en este mundo con justicia piedad y dominio y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza es decir la gloria venidera de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo que tal entonces mientras que esperamos estamos alabando estamos viviendo estamos mostrando estamos modelando estamos atrayendo y esta forma como lo dice aquí es bien bien lindo me parece mientras aguardamos la bendita esperanza es decir la gloriosa venida de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan de Jesús como Dios este es uno de estos el gran Dios y salvador Jesucristo está refiriéndose Dios a él no Dios el Padre o el Espíritu Santo y Jesús sino el gran Dios y salvador Jesús es el Dios y salvador Jesús es Dios versículo 14 él se entregó entonces mira el evangelio esto es lo que hizo el Señor por nosotros él se entregó por nosotros para rescatarnos para redimirnos para comprarnos nos está está pagando el precio del del secuestro el rescate él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien hacer el bien eso es lo que viene hablando entonces desde el versículo 1 esto es lo que debes enseñar exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie ecos de lo que le dijo a Timoteo también entonces hermano que capítulo tan tan lindo buenísimo este me encanta lo lo práctico no tenemos no tenemos que ser muy muy eruditos ni muy estudiosos en las lenguas bíblicas lo que tenemos que hacer es transmitir de la hoja del papel de aquí a nuestra vida lo que estamos aquí hablando lo que estamos escuchando entonces si ya tú piensas que estás allá entre los ancianos bueno esto te lo agarro más a ti pero tal vez estás descuidando lo que le dice a las ancianas siendo hombre tú eres joven aquí hay varios jóvenes que están escuchando bueno esto agarra esto de joven como si fuera para ti pero tal vez hay cosas que le digo a los ancianos que no estás haciendo entonces igual agarra y adornas ese es el adorno le muestras al mundo a la gente que está allá cómo se conduce un cristiano cómo vive un hijo de Dios entonces eso eso es lo que lo va a atraer si nosotros hacemos lo opuesto a lo que estamos diciendo traemos entonces blasfemia no es solamente ay es que soy débil ay es que pasó esto ay es que no fue culpa mía sino que traemos blasfemia eso no queremos nosotros queremos que la gente venga atraída a Jesús pero cuando nos ven a nosotros que por lo que ven en ti como tú te conduces ellos digan entonces yo sí quiero yo sí quiero yo quiero conocer a Dios yo quiero conocer lo mejor gracias hermano gracias vecina gracias prima porque ha sido un buen ejemplo para mí entonces ese es el reto ese es el reto de hoy vamos a adornar vamos a arreglar ¿verdad? este imagínense que tienen su casita y hoy es el día de pintar de cambiar los bombillos que se quemaron de arreglar el hueco que está ahí en la puerta y de arreglar las persianas entonces vamos a poner el ambiente bonito lindo para presentárselo a Dios y que la gente lo vea para su gloria y su honra vamos a orar padres te damos gracias señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por esta carta que nos enseña que nos anima que nos ayuda a recordar a estar pendiente de la influencia que tenemos con la gente que tenemos alrededor te pedimos que nos bendiga padre que nos perdones que nos limpies que nos uses como instrumentos de justicia te pedimos que nos ayudes a vivir de tal manera que la gente te vea que somos hijos tuyos que te amamos que ya tú nos redimiste que nos aceptaste y así podemos invitar a los demás a que gocen también de esta bendición ayúdanos a ser fieles fieles hasta el fin hasta que venga la gloriosa venida de nuestro señor Jesús que cuando él venga nos encuentre con ropas limpias esperando con gozo la realización de todas esas promesas de verlo a él como se acerca para llevarnos a ti señor te amamos mucho padre te pedimos la bendición que te quedes con nosotros hoy el resto de nuestros días te pedimos que nos bendiga padre a tu iglesia donde quiera que esté es a través de tu hijo nuestro rey nuestro señor jesús porque oramos y te pedimos todo esto amén amén gracias a tu ¡Gracias!